Soñaste alguna vez volar mejor que hoy sin nada en que preocuparte Soñaste al ganador y a toda su termés limando un ego gigante Después repetirás lo que aprendiste ayer floreándote en tu linaje Frágil alcurnia que no dudas en resondar si vas tomando otro viaje Lloraste alguna vez fingiendo no ser vos y te agarró la cordura Jugando a ser normal y a no perder el tren cerrando en alza la usura Cómo perdiste la apreciada figura de ser lo que podías ser Y malgastaste lo poquito que pudiste ver comiendo otro deber Y ahora decidís que caminas feliz y no te cae ni el dolor Decís que te agudias y ya no disparas neutro de todo calor Miraste alguna vez de frente la pasión y no le diste la vida Te hablaban de ambición y de la ingenuidad dejando tu alma partida Algún amigo abrió y en vano se atrevió a despertar tu demencia Sana potencia que no duda en revolcar si no alimenta inocencia Y el bucanero que existía en tu mente se ahogó perdiendo su galeón Y aquella chispa que encendía tu sol se extinguió, se te bajó el telón Y ahora decidís que caminas feliz y no te cae ni el dolor Decís que te agudias y ya no disparas neutro de todo calor Y ahora decidís que caminas feliz y no te cae ni el dolor Decís que te agudias y ya no disparas neutro de todo calor Decís que te agudias y ya no Curtis Decís que te agudias y que te agudias de todo Elon Decís que te agudias y ya no disparas neutro de todo région Rock responsibilities Decís que te agudias y ya noainedás Yo te agudias me decedias y ya no te quede Yo te agudias y ya noemi Decís que te agudias en un problema Ya eres tú, me alegraven, mon vie Te agudias y discapias no leben Dekor DNA Gracias por ver el video